Si nos puede avanzar una de las medidas que siempre pactamos en el convenio, por ejemplo San Roque se va a dar los primeros 20 metros cúbicos por trimestre, no se siente un marido nada similar. Y por otro lado, después de su plantón en el pleno comarcal del viernes al equipo de gobierno que consiguió sacar las cuentas adelante con Izquierda Unida, 100% y etc. Quería preguntarle si se va a abordar también la cuestión de la sedidumbre que tienen los barrios, respecto del vertedero de Sud Europa, respecto de la planta potabilizadora, del pantano, en fin, si esos elementos van a estar también puestos en el convenio para eso, para que haya algún tipo de compensación para los barrios. Quizás eso haya sido lo que más ha retrasado el que haya un convenio anteriormente, esas servidumbres que como pueblo que estamos en el corazón del campo de Gibraltar, pues también tenemos el vertedero del campo de Gibraltar. Bueno, no solo del campo de Gibraltar, también de Ceuta y de Gibraltar. Pero bueno, sí es verdad que como ayuntamiento siempre buscamos los intereses de todo el océano. Está previsto, hay muchas medidas previstas que por respeto a la negociación no debería de decir, pero es que ya estamos también un poco cansados de tanta espera. El reloj nuestro siempre va más lento al parecer que el que tienen otros para otros ayuntamientos, otros relojes. Y en ese sentido, bueno, sí hay que destacar que hay un canon para el municipio de los barrios por tener el vertedero que no se tiene en otros pueblos de la comarca. Esa es una de las medidas que se va a ir a cabo. Otra de las medidas van a ser importantes para el coste de los servicios a los ciudadanos. El acuerdo de San Roque, que se toma como referencia, creo que es un acuerdo que al final, yo tengo que hacer los números, pero creo que al ciudadano le va a beneficiar mucho, porque se han dado gratuito los primeros 20, pero sin embargo los bloques 3 y 4 se ha subido el precio. Es muy difícil que en un recibo de un trimestre un vecino no pague esa diferencia que está teniendo la gratuidad de los 20 metros. Yo creo que al final los vecinos de San Roque van a pagar lo mismo de lo que estaban pagando, creo, como media. No lo sé. Habría que mirarlo y ajustarlo bien y ver cuál es el recibo después de esta modificación tarifaria. Nosotros no pretendemos ni a los ciudadanos, pretendemos que se haga una bajada de agua real y efectiva. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros y espero veros con este trimestre festivo que tenemos sin un futuro de loja. Muchas gracias a todos.